Hermano Puertas, le dije a mi pareja que me quiero casar para servirle al Señor, pero él no quiere. Él nunca ha sido cristiano. ¿Qué debo hacer? Debes ayunar siete días para que el Señor le saque el demonio loco de su cabeza. Si está viviendo contigo es porque te quiere. Si no te quisiera estaría viviendo con otra. Pero el diablo lo tiene confundido. El diablo lo tiene indeciso. Siete días de ayuno para que el Señor rompa esa cadena de locura que lo está dominando.